Hoy es el gran día del Eclipset Nadie sabe si va a repetirse Mi primer impulso fue llamarte Para contemplarlo junto a ti La tele nos informa del Eclipset Y va siendo hora de vestirse En breve el sol se va a ir apagando Lentamente sobre tú y yo La gente directamente está mirando al sol Parece que es de noche pero no Tus ojos van cambiando de color Y un ruido no hace frío ni calor Entre los dos Y un ruido no hace frío ni calor Y un ruido no hace frío ni calor Y un ruido no hace frío ni calor